Sistema Informativo Darío Noticias. Estamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos y amigas, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en Noticias Live, edición de hoy jueves 26 de diciembre del año 2018. Les acompaña nuevamente Francisco Torres Tapia. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos a continuación con nuestras noticias. Darío Noticias. Esta mañana se llevó a cabo una sesión extraordinaria en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Su secretario general, Luis Almagro, dio a conocer que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, le envió una carta. Y aunque se desconoce el contenido de ella, esta fue la respuesta de Almagro. Bueno, hace unos días el presidente Ortega me dirigió una carta a cada una de las referencias principales de nuestra respuesta. Es una pena que uno de los últimos revolucionarios históricos vivos en América Latina, que hasta hace un año todavía ha representado la posibilidad de una izquierda revolucionaria democrática en nuestro continente, ha elegido el camino del autoritarismo, del abuso de derechos humanos y de las formas represivas y opresivas de mantenimiento en el poder. Decepciona que el mismo revolucionario que ayudó a terminar con una dictadura familiar y entregó el poder por la vía pacífica y democrática, hoy no asume la responsabilidad del Estado en materia de asesinatos extrajudiciales, de tortura, de mantener presos políticos, de intimidar y perseguir a ciudadanos supuestos terroristas que no están de acuerdo con su gobierno. El Estado de Derecho es la esencia misma de la democracia, no por un sentido de justicia inmanente y necesario, sino porque es el fundamento mismo de la preservación de garantías, libertades y derechos. Al presente, los nicaragüenses han sido despojados de todos los mecanismos y medios de denuncia y justicia, primero con la cooptación del poder judicial, luego con la criminalización de la sociedad civil defensora de derechos humanos y ahora con la expulsión del Meceni y del GIEI. La lógica de las dictaduras está definitivamente instalada. Esta acción nos obligará a buscar la justicia internacional y la justicia universal de los derechos humanos, nos obliga a acciones concretas. Ninguna revolución deja a la gente con menos derechos que cuando empezó, pero todas las dictaduras sí, todas las que tenemos en nuestro continente hoy. Creo que hay un error de comprensión grave y una simple negación de los hechos, quizás por las presiones que reciben de afuera o quizás por lo que perciben como la posibilidad de dejar su posición de poder. Las dictaduras contaminan malas prácticas, polarización, conculcación de derechos, violación de derechos humanos, corrupción rampante e impune, vínculos con el crimen organizado, tortura, asesinatos. Se ha hecho lo posible por evitar esta contaminación en Nicaragua. No queríamos, ni podemos querer nunca, un camino de muerte y de odio. No queríamos que se lo impusieran a un pueblo más en el continente. A la Secretaría General lo que le interesa es que el Estado nicaragüense cumpla con la normativa interamericana. Cumpla para el bien de la gente nicaragüense. Y es lamentable que en esta coyuntura, el Estado nicaragüense se muestre lejos de cumplir con sus obligaciones contraídas a nivel internacional para con la democracia y los derechos humanos. La prueba más clara es la existencia de presos políticos en su país y la tortura denunciada. Es inconcebible que sea así. Continuamos informando en Noticias Alive. Paula Bertol, embajadora de Argentina ante la Organización de Estados Americanos, dijo que reunirse en las calles, cantar el himno del país que uno ama o lanzar globos de colores, no debería ser un delito, porque de acuerdo a la diplomática, esto no representa un Estado democrático. Porque creemos que coartar libertades no es el ejercicio de una democracia plena. Porque creemos que reunirse en las calles no debería ser un delito. Que cantar el himno en el país que uno ama no debería ser un delito. Que lanzar globos de colores no debería ser un delito. Que no debería pasar que se cierren medios críticos, opositores, ni tampoco a callar periodistas. Porque eso no es un Estado democrático. Darío Noticias Gracias por sintonizar Noticias Alive. También te invito a que te informes en nuestra plataforma web. Visita nuestro sitio www.radiodarío8913.com En otras informaciones, Luis Almagro, secretario general de la OEA, también anunció las acciones a futuros para encontrar la paz en Nicaragua tras la crisis que estalló en el mes de abril. Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. La solución a la falta de democracia y derechos humanos en Nicaragua es un asunto de la región entera. La solución es todavía política y diplomática y contamos con los instrumentos normativos interamericanos para abordarlo. Y que para bien o para mal, los incluye a ustedes, al gobierno. El futuro de Nicaragua no puede ser uno con un Ortega dictador. Que bueno, sería con un Ortega demócrata. Las acciones a futuro por las que trabajaremos están restablecer el diálogo nacional. Iniciar los procedimientos previstos en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, como solicitáramos este Consejo Permanente en la sesión del 19 de octubre del corriente año. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denuncie los crímenes cometidos incluidos en su informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solicitar al Consejo Permanente que remita al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el informe del Grupo Independiente y pidan una reunión para su exposición. Decir expresamente que de continuarse cometiendo crímenes de deshumanidad, solicitaremos a los estados, parte de la OEA, así como a todos los estados democráticos que bajo el concepto de justicia universal, los funcionarios nombrados como inductores y ejecutores en el informe del grupo de expertos, sean detenidos y juzgados en sus respectivos territorios por dichos crímenes, activando así la justicia universal. Enviaremos las conclusiones del GDI a la Unión Europea para que sean tenidos en cuenta en sus relaciones con el sistema interamericano. Gracias, señora Presidenta. En noticias locales, nuestro equipo de prensa realizó un recorrido por establecimientos comerciales que aperturaron tras la crisis de abril. Unos aseguran que no han visto resultados positivos, en cambio otros sufren transformaciones para no cerrar por completo. Pues dependíamos de los martes de cine, que teníamos ahí un convenio con Rigoberto Samson, nos traía Noruegos y pues dependíamos de 120 Noruegos por martes. Y era un consumo súper excelente para nosotros. Miércoles de conciertos, que también nos amplificaban bastante extranjeros, por Nica, por el mismo convenio del rock, la música en vivo, la cultura. Jueves de salsa, que también pretendíamos de 400 personas, un día de pago. Día abajo eran 250 personas, incluyendo los extranjeros, porque pretendemos del extranjero en este negocio, más que todo por la cultura. Y pues creo que un 80% disminuyó. ¿Cómo se han reinventado ustedes como negocio de bar o este servicio que ofrecen? ¿Frente a la crisis sociopolítica que hay en el país? Pues lo hemos reinventado segmentos, ya para el Nica más que todo, porque como ya no trabajamos con extranjeros, no tenemos ni idea de cuándo volveríamos a hacer eso. Pues hemos reinventado con vender comidas por las mañanas, estuvimos ofreciendo desayunos, estamos ofreciendo, nunca habíamos hecho fiestas así como variadas, pues ahora lo hacemos, solo ofrecíamos lo que era la salsa, noches de clásico, música retro. En las redes sociales circuló un video donde se ve discutir a un grupo de ciudadanos en el interior de una iglesia, supuestamente tras la decisión del sacerdote del municipio de Catarina de celebrar las fiestas patronales en el interior del templo. ¡Gracias! 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 Darío Noticias Cerramos con el poema en honor al general Augusto Sandino, leído por la embajadora de Paraguay, ante la Organización de Estados Americanos y de autoría de la vicepresidente Rosario Murillo. En este tiempo de reflexión, quiero compartir unas estrofas de un poema que data tan solo de mayo del 2016, y dice, yo quiero patria libre o morir, dijo Sandino, y nosotros también queremos lo mismo. En pleno apogeo, en pleno auge de la civilización democrática, dicen, sin espejismos o ilusiones, no dudamos que la lucha sigue, sigue, sigue. Sandino, en este poema a medio palo que no pude terminar, y jinca que te jinca y hostiga, y entonces llega y camina, y se pone en frente, general de hombres y mujeres libres, y yo me cuadro, y sus ojos y los míos se hacen chiquitos de tanto ver y creer. Sandino, en el alegre despertar de las palomas que cantan a pecho sonoro, siempre más allá, siempre más allá, aquí, allá, y todito, eso que ya sabemos y más. De la autoría de Rosario Murillo, en homenaje al general Augusto Sandino en ocasión de la celebración del 121 aniversario del natalicio del general de hombres y mujeres libres. Señor presidente, señoras y señoras representantes permanentes, Paraguay reafirma su posición de principios, y por tanto condena cualquier acto u omisión que atente contra la democracia y los derechos humanos. Y en dicho sentido, no claudicarán denunciar estos hechos y exigir el respeto de la dignidad humana de todos los hombres en general, y el día de hoy del pueblo nicaragüense en especial. Muchas gracias. Darío Noticias Aquí finalizamos Noticias Live. Te invito a que le des me gusta, comentes y compartas nuestra publicación. Será hasta el día de mañana en que nos encontremos en una nueva edición de este proyecto informativo. Como siempre, les acompaño Francisco Torres Tapia. Buenas noches. Darío Noticias Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. Ochenta y nueve tres, calidad que se escucha. Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias